¿Cómo va el proyecto de ley que pretende reformar la Constitución para que la violación y el asesinato de niños pueda generar un castigo mayor, una cadena perpetua? Pues les contamos que ya van cuatro debates y que faltan cuatro. Así va el trámite de ese proyecto de ley. Colombia está a punto de convertir en ley la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, esto luego de que en cuarto debate el Senado aprobara el proyecto por unanimidad. Se aprobó en la plenaria en el Senado el cuarto debate. El próximo año, a partir del 16 de marzo, vamos para la segunda vuelta. A la iniciativa que requiere reforma de la Constitución aún le restan cuatro debates más que se darán en 2020, pero sigue sujeta a modificaciones. Necesitamos el apoyo de todos los colombianos para que nos ayuden a exigirle al Congreso de la República que de una vez por todas estén a la altura de los niños colombianos y le digan sí a la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. En lo que va aprobado, la cadena perpetua se aplicará únicamente cuando... Se presente homicidio doloso, el acceso carnal y actos sexuales impliquen violencia, la víctima esté en incapacidad de resistir, el proxenetismo o prostitución impliquen alguna forma de coacción o violencia, el agresor sea reincidente. Además, la ley permitirá que después de 25 años de cárcel se evalúe si el violador se ha resocializado, pudiendo incluso acceder a mecanismos como la libertad condicional.